Y dos grandes retos tendrá la nueva secretaria de Gobierno Municipal, la ola invernal y la inseguridad, también la llegada de venezolanos a Arauca. La nueva secretaria de Gobierno Municipal tomó posesión ante el alcalde de Arauca. Desde hoy iniciará su debut nuevamente la doctora Lourdes Castellanos. Primero decirle gracias a Dios por la oportunidad de retornar nuevamente a Arauca, a prestar mis servicios en esta administración. Ustedes conocen la labor que he desempeñado, espero no ser inferior a este reto. Sé que hay que revisar el tema social, todos los roles que le competen a la Secretaría de Gobierno. La nueva funcionaria invitó a todos los araucanos a conformar un frente común para buscarle solución a las problemáticas de Arauca. Los invito a ustedes, los periodistas, a la comunidad en general, que hagamos un equipo, un frente común para buscar soluciones, para que nos aporten ideas de cómo podemos mejorar las condiciones por las cuales se está atravesando el municipio. Y también en el momento en que se cometa algún error, que sean ustedes los primeros en informar de manera respetuosa. Como decía el señor alcalde, con amor, con cordialidad podemos hacer todos. Y si trabajamos juntos, sé que tendremos un resultado óptimo en este gobierno en Arauca, creemos y podemos. Los dos grandes retos serán la ola invernal y la inseguridad que se está viviendo en los últimos días en el municipio de Arauca. Quiero decirles que cuando el señor alcalde me llamó a proponerme eso, pensaba en las noches qué hacer para disminuir la ola de inseguridad que está en este momento. Creo que hablaré muy constantemente y haré reuniones con las diferentes autoridades, tanto las civiles como militares, para ver si podemos hacer un frente para mejorar esta situación. Lo mismo el tema de la ola invernal. Por los medios de comunicación por ustedes, vi que se declaró la urgencia manifiesta. Creo que fue en el momento oportuno. Creo que ya el ente de control que debe hacer la revisión de si estaba bien sustentada esta urgencia manifiesta, pues estará atenta y que se cumpla el objetivo. Y estaremos también pendientes de esa información de la ola invernal que nos está diciendo el IDEAM, que ha sido muy fuerte para nosotros los araucanos. La secretaria de gobierno municipal será la espadachín del alcalde de Arauca, por ser la cartera política. Siempre se dice en el argot popular que el secretario de gobierno es el escudero del burgomaestre, del señor alcalde. Pues es un reto bastante importante y como les decía anteriormente, espero no estar en inferioridad de condiciones para ejercer este reto. Será una secretaría de puertas abiertas en el momento en que no podamos atenderlos, pues ofreceré disculpas. Pero en lo posible creo que ustedes me conocen y sé que he tenido siempre la disposición de atender a la comunidad y a los medios de comunicación que son muy importantes. Desde el 1 de agosto inició con esta función es María Lourde Castellanos como secretaria de gobierno municipal de Arauca. ¡Gracias!